Cuando sientas deseos de dejarme, de una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sientas de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoce, y me queda a la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida Pues que yo haya nacido de piedra, se acostumbra aún a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides Vale mucho que estemos de acuerdo, quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero, yo también he de serlo contigo Y aunque juegue con cartas marcadas, que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides Cuando sientas deseos de dejarme, de una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoce, y me queda a la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra aún a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides Vale mucho que estemos de acuerdo, quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero, yo también he de serlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas, que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada No ha de haber una gota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvides No es orgullo ni nada de nada